¿Quiénes pueden votar? Todas las personas chilenas y extranjeras mayores de 18 años. En el caso de las personas extranjeras, deben llevar viviendo más de 5 años en Chile. ¿Debo inscribirme en el CERVEL para votar? No. Cumpliendo los requisitos, puedes votar. ¿Es obligatorio votar? No. El voto es voluntario. ¿Qué documentos necesito mostrar a los vocales de mesa para votar? El carné de identidad o pasaporte. ¿Cómo debo marcar el voto para que sea válido? Para que el voto sea válido, debe marcar siempre una preferencia en cada papeleta que se le entregue, independiente del número de candidatos o candidatas que ésta tenga. Si usted marca más de una preferencia, el voto será nulo. Los votos blancos y nulos se consideran como no emitidos. Para más información, ingresa a www.vcn.cl.procesoconstituyente. www.vcn.cl.co.gov